Es así, sí, es un honor para nosotros estar acá presentes y evaluar, bueno, la nuestra muy buena carne, ¿no es cierto? ¿Qué características hay que tener en cuenta para determinar quién gana un campeonato federal donde hay 24 particularidades del asado, si es que las hay en realidad? Bueno, fundamentalmente lo que estamos jugando es el sabor, el punto de cocción y la presentación. Son esos tres puntos sobre los que redonda el jugamiento. Básicamente, y después, bueno, hay el gusto, hay un jurado de profesionales y un jurado institucional, yo formo parte del jurado institucional, por cierto. En relación con la institución a la que usted representa, este tipo de movidas, por así denominarla, ¿favorecen la promoción de la carne argentina a nivel nacional y sobre todo internacional? Por supuesto, a nivel nacional desde ya, aparte de nuestro producto emblemático, y a nivel internacional es una de las cosas que conoce la Argentina. Nuestra carne es marca país, como ven Alemania, son los autos alemanes. O sea que es fundamental y el instituto de promoción es tanto promoción interna como promoción externa. Y no hay competencia entre una y otra, se potencia.